Para que respete, para que vea lo que es que los tigres están... El diablo es tu diablo. Disparando, Dios mío, ¿qué está pasando? Puro a la mesa. Yo le rompo el caldo. Ah, continúa corriendo. Vamos a ver que lo que es, si le proporciona el disparo a la cabeza. ¡Ohhh! ¡Ohhh! Eso al tío, lo quieren ver... Se irá a dormir a ruñado o se irá a tigres 7'5. ¿Cómo lo hacemos? Bueno... Esto va a estar picando. Esto va a dormir. Bueno, manito, aquí yo tengo miedo. Porque tenemos un tigre que aruña, señor, y tenemos un dominio que anda con la mano de Dios encima. Y encima es dominio. La bendición y los poderes. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué bobo lo que hay! Aquí se van a mostrar... ¿A cuál le van ustedes? Aquí se van a mostrar si un tigre es de la 42 o un tigre es de la 0. Esperamos que el tigre no se convierta en gato. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Bueno, esto acaba de empezar. Vemos a un domidio que está bien suave, bien tranquilito, tratando de ubicar al tigre. Vemos a un tigre que... Vemos que tiene un movimiento tratando de ir sin miedo para donde domidio... ¡Ay, Dios mío! Vamos a ver si el tigre llega a gato por lo menos. Vamos a ver si el tigre llega a gato por lo menos. ¡A lo que dice loco franco que tiene! Porque están como alucinómenos cada uno. ¡Ay, Dios mío! Es que en la primera partida el tigre seguramente nunca se ha dado con domidio. Domidio que le acaba de pegar un cabecero, señores. Vemos al tigre tratando de pegarle par de amarela con la diesel. El tigre está tratando de ubicar su vuelta pero ya no tiene casco. Tiene 135 de vida. Domidio que retrocede un poquito y toma su distancia para ubicar donde está el enemigo. Domidio que lo ubica, le dispara, pero lo falla. Vemos al tigre que se está acercando sin miedo al éxito. Utiliza la habilidad de Alok para tener un poquito más de velocidad y acercarse y ruchar. Domidio que pone par de pares de glue. Vemos al Domidio que está tratando de ubicarlo pero no lo ve. ¡Uy, Dios mío! Vemos al tigre disparando. ¡Dios mío! ¿Qué está pasando? Sienta que Domidio le rompe el caco. ¡Dios mío! ¡Uy, Dios mío! ¡Uy, Dios mío! Cera, cera, cera. Cera, cera, mi gente, digan ahí en el chat. Digan en el chat, mi gente. No creo que es tigre, es caro, mierda. Oye, bobo lo que hay en esta ocasión. Esa tigresa. Esa tigresa. Esa tigresa. Vayan apostando, apostando. Yo le voy a Catlua. ¿A quién tú le vas? ¿A quién tú le vas? ¿A la tigresa? A Catlua. Gatúbela. A la gatúbela, a la gatúbela. A la gatúbela, a la gatúbela. Cuidado. Ella es calladita. Ay, Dios mío. Vemos al Domi, Dios que pone paredes blue. Tiene una escopeta. Bárbaro. El tigre. El tigre demostrando que no es una tigresa, que viene a demostrar que es un fiero. Vamos a ver qué pasa en esta vuelta. Ay, Dios mío. Tigre que lo ubica, dispara, pero no le pega. Vemos al tigre que se acerca por la izquierda. Pone paredes y defiende. En una mierda de que se defiende. El tiro de su vida. Pero tigre dice que mejor estar seguro que matar o tratar de matar y fallar. Así que vemos al tigre acercándose. Domi, Dios que se defiende. Vemos al tigre que se acerca por la izquierda derecha. Y coge y busca al Domi, Dios. Vemos al tigre que se pone por la izquierda. Y para un tiro que le metí. ¡Uy! ¡Quién! Valtas esperanzas. Dios mío. Se pone la tabla 2-0. ¿Qué está tratando de ubicarlo? Dios mío, ¿qué está pasando por aquí? Domi, Dios le da la vuelta por la espalda, pero no se sabe qué va a pasar. ¡Oh! ¡Oh, Dios! ¡Ni se vio cuando él sacó la alma! Estamos rompiendo, prendiendo la pampara. Los tigres duros. Domi, Dios versus tigre. Bueno, esto acaba de empezar, gente. Vemos al tigre que está cogiendo su lugar. Está buscando la izquierda de Domi, Dios. ¡Uy! Domi, Dios que se le acerca. Lo mira. Le brinca. Le falla. No sé qué está pasando aquí. Se tiran par de disparos. ¡Uy! Dios mío. Dígase algo por ahí, Liu. Vamos allá, vamos allá, vamos allá. Vemos a Domi, Dios moviéndose de una manera insana. Tigre, 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 tigre. Que dice... Le da un tremendo amarillo ahí para que respete, para que vea lo que es que los tigres. A ver, tigre. Que te coma el tigre. Que te coma el tigre. No dejan narrar estos tigres. No dejan narrar estos tigres. Gracias, John. Por esa estrella, bro. Gracias, John. No dejan narrar. Bueno, vamos a ver, mi gente. Esta partida está súper picante. Súper cabrona. Vemos a Domi, Dios le está llevando una ventaja de dos. Porque tiene tres versus uno. Vamos a ver qué pasa. Se está acercando el tigre, señores. El tigre quiere demostrar que tiene súper nivel. Él pone una pared glue justo a tiempo antes de que Domi, Dios le pegara el disparo. ¡Uy! ¡Mierda! ¡Uy! 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 El tigre está cansado. El tigre sacó las uñas. Perfecta. Las uñas sacó las garras. ¡Ay! Tremendo fundazo directamente a la cara. Vamos a ver cómo el tigre quiere ir por la remontada, ¿eh? Madre tigre de nuevo. ¿Será que le remonte el tigre? ¿Será que el remonte el tigre lo medió? ¡Uy! Bueno, lo ha asesado. Vamos allá. Déjame empezar a narrar rápidamente para ver si los cabeceros terminan en una manera demasiada, 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 que demasiada rápida. Adoni, que está por ahí en un momento insano. Y que Adoni… Adoni… Moviéndose. Intravagante. Tigre, que lo busca. Tigre, que le tira un egopetazo. Pero, lamentablemente, lo falla. Don mi Dios, que lo busca. Don mi Dios, que pone la pared insana por ahí. Vamos a ver. Se detiene. Ah, continúa corriendo. Vamos a ver qué es lo que es. Si le proporciona el disparo a la cabeza. ¡Oh! Tremenda munición directamente a la garganta. Veo, esto es un corazón. Esto es una cosa que está súper picante, de verdad, de verdad. Don mi Dios, demostrando nivel, como siempre. Mientras que vemos a alguien de la nueva escuela, señores, demostrando súper nivel. Plantándose contra un tigre tan duro que hay un par de gente que le tienen miedo y no dieron el PVP hoy. Vamos a ver qué es lo que es. Tómate una puta más fuerte. Tenga por el dolor de ti. ¡Oh! Tiene que estar nervioso. Y aparte, te voy a mostrar lo que es posible por ti. ¿Y qué es? ¿Pero quién es que está hablando ahí? Que se escucha medio raro. Ese es el Leo. Ese es el Leo, Leo. ¿Y qué es lo que pasa? El Leo, ¿qué pasa con el directo? Siguen apoyando el directo. Siguen apoyando el directo para la circuleta, para el micrófono de Calembo. ¡Oh! 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 ¡Oye, yo tengo el micrófono en el piso! ¡Oh! ¡Le dio! ¡Le devolvió el tiro, güey! ¡Pero cimiento desparte! ¡No, no pude volver! ¡No, no le pegó! 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 ¡Vamos allá! Tigre, 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 Tigre. Que la verdad tiene bastante sorprendido a dos, mi Dios. Porque la verdad es que esos jugadores, gente, que al enfrentarse... ¡Con un jugador cómodo, mi Dios! ¡Ay! Ese tiro lo falló, pero realmente yo pensé que le iba a dar todo capa. Vamos a ver cómo termina reaccionando, mi Dios, a este disparo que le acaba de pegar ahí. El Tigre, 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 que se encuentra muy tocado. Dos, mi Dios, que también se encuentra con un poco de proporción de vida menos. Pero vamos a ver cómo termina. Dos, mi Dios, que lo termina pegando parte perdigón en la cabeza. Tigre, que está demasiado tocado. Lamentablemente tiene que buscar el ángulo derecho. Le tira parte amarillo ahí con el ayatazo. Le quita una proporción de vida de un video que brinca como un canguro. Pero lamentablemente no acierta el disparo. Vamos a ver Tigre que se intenta curar. Me imagino, no se cura. El tipo es solo rush. Tiene bastante sorprendido. Se cubre de la manera más rápida posible porque sabe que dos, mi Dios, lo busca porque sabe que lo tiene bastante tocado. Ahí le pega par de tiros bacanos a la cabeza. Vamos a ver qué le pasa como flash por el lado. Ay, mi madre, mi madre, mi madre, que me tiene sorprendido ese Tigre, gente. Es el nivel que tiene para ser el primer PvP que juega en un volumen bárbaro. Seguimos activos, seguimos activos que es lo importante. Y posiblemente mañana se dé Pulai versus Plaga. Al mejor de cinco, al mejor de tres, no sé. Porque ya ustedes vieron que ellos se tiraron saco de mierda. Ay, Dios mío. Ahorita sale el lotito de que Plaga y Pulai se tiraron mierda. Así es, así es, así es. ¡Ay! Menos 500 de parte de Domidio, señores. ¿Qué estará pasando por aquí? Estará pasando, estará pasando que lamentablemente Tigre tiene que remontar porque Domidio no le puede sacar una ronda. Tigre que Domidio una vez le remonta, ¿sí me entiendes? Él como que le devuelve el favor de una manera insana. Así que vamos a ver con lo que, Daniel. Muchísimas gracias por esas estrellas. Mantente activo, bro, en el directo del lunes, porque mañana sábado vamos a estar transmitiendo la final. Bueno, yo lo que estoy viendo, y voy a dar una premonición por aquí, que fácilmente Domidio le va a meter su ley. 7-5. La gente cree que le meta 7-5. ¿Ustedes creen que Domidio le meta 7-5? ¿Qué ustedes piensan, gente? ¿Qué ustedes piensan si Domidio le aplica la ley de 7-5 a la Tigresa, gente? Esto está súper picante, súper emocionante. Vemos a ver Domidio que lo busca, pone para el club defendiéndose sumamente bien. De parte de Domidio acaba de conectar con un cabecero. Acaba de dejar al pobre Tigre con 130 de vida. Le acaba de pegar otro amarela. Tigre que trata de defenderse. Pone para el club para que Domidio no pueda pasar súper bien. Vemos a Domidio que trata de ubicarlo. Tira a tiro, haciendo preciso. Dios mío, Dios mío, le acaba de pegar el Tigre al Domidio. Vemos ahí que le ha quitado un poquito más para arriba de la mitad de la vida. Vemos a Domidio que se acerca, ubica el disparo. Trata de no regalarse. Uy, Dios mío, mi Dios, acaba de fallar un tiro. ¡Ay, no! Le falló ese tiro. Le falló ese tiro, bro. Le falló ese tiro. Ese tiro era clave ahí. Era clave ese tiro ahí, bro. Uy. Bueno, Domidio yo creo que lo va a dejar ganar una ronda para aplicarle la ley. O no sé si Domidio se sigue eliminando con las granadas como antes. Pero vamos a ver qué termina pasando. Ustedes saben que Domidio es un chamaquito bacán, un chamaquito humilde. Como él dice. Así que vamos a ver si es humilde de verdad que le va a dejar sacar una ronda. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué pasará aquí? ¿Qué pasará aquí, señores? ¿Será que la premonición mía se da? ¿Será que la premonición mía se da? Veo a Domidio que está bien tranquilo, parado, esperando que llegue después un trincante. Vemos al Tigre que se está acercando. Ya ha llegado a la zona de batalla. Salta entre los camiones. Vemos que pone pareglú y se prepara. ¡Se la va a dejar! ¡Se la va a dejar! ¡Oh, my God! Pensé que se la iba a dejar. Llega Domidio y pone pareglú. ¡Dios mío! ¿Qué estará pasando aquí? Domidio trata de acercarse, dispararle un disparo, pero no lo ve bien. Vemos a Domidio que va por la derecha, ubicándolo con la habilidad de Alok. ¡Ay, Dios mío! ¿Pero qué pasará aquí? ¿Dios mío? Creo que quiere dejar 7-4. ¿Qué es lo que es mío? Vamos a ver qué pasa en esta partida. Michael, pasa algo con lo que es tan activo ahí. Sí, el brasileño quiere decir algo. ¿Cómo, cómo? Ok. El brasileño quiere decir algo. Ok, ok. ¿Ahora te hables? Ok, habla ahora si quieres. Bueno, ¿me escuchan? Sí. Sí, sí, sí. Bueno, por aquí dicen que... Este... Que Marica Domidio... ¿Está jugando a Domidio en contra? Que Marica Domidio no se sometió al sistema anti-shit. ¿Que no se sometió al sistema? No, nada. No, nada. Entraron a la sala y empezaron a jugar así como de nada. ¿Y el tíger? A todo uno. Y el tíger fue ahí. Y me dijeron que andaba pegando unos tiros muy raros. ¿Qué tal? Esto es fácil, sencillamente, que empiece a transmitir ahorita mismo. Ya hay que activen la LOD. Sencillo, sin iniciar el juego. Ok. Esa es la única prueba que le puedo hacer. Ok. Ya me dio. No, no. Eso no va... De un ri button.